La palabra es la misma ayer, hoy, la misma ayer. La palabra es la misma ayer, hoy, la misma ayer, hoy, la misma ayer, hoy, la misma ayer. La palabra es la misma ayer, hoy, la misma ayer. Bien, mis amados, ya entrando a una recta final en un tema apasionante. ¿Cuál es el tema de las bendiciones y las maldiciones? Básicamente, podemos concluir que las bendiciones serán todas aquellas que podamos recibir, que nos alcancen, siempre y cuando el requerimiento es escuchar la voz de Adonai, cumplir con sus ordenanzas y hacer todo conforme a lo que está escrito aquí en nuestra Kadosh Tora. Ahora, consecuente con este primer texto del libro de Devarín, capítulo 28, que por supuesto hemos leído muchas veces, vendrá la parte contrapuesta. Es decir, si no escuchamos su voz, si no cumplimos con sus ordenanzas, si no caminamos conforme a lo que está escrito en su palabra. Esto nos lleva entonces, mis amados, a concluir que para obtener bendición, para caminar en obediencia, estamos viviendo una batalla, una lucha todos los días de la vida. Es una lucha en la que Adonai nos trae su palabra, nos trae su manual de instrucciones y repito, diariamente, todos los días estaremos enfrentados a las batallas de la mente, el pensamiento, las emociones, el corazón, el alma, los sentimientos, la costumbre, la cultura, el medio que nos rodea. Todo aquello que el mismo enemigo planteará frente a cada uno de nosotros a todo momento. Es decir, que cuando salimos de nuestro entorno, en el hogar, a nuestras actividades de trabajo, inmediatamente estamos enfrentados a una batalla en el campo del enemigo. El mundo, recuerden, el mundo le pertenece al enemigo, la publicidad, los amigos, la radio, la televisión, el comercio, todo lo que gira a nuestro entorno, nos llevará siempre a una situación frente a una condición de pecado. Por lo tanto, para nosotros poder adquirir, recibir esas bendiciones, repito, estaremos siempre llevados a un requerimiento y ese requerimiento es obediencia. En el primer libro de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 9, dice la palabra, por favor, escríbalo aquí en el chat para los hermanos que nos acompañen durante la jornada. Si confesamos nuestros pecados, Adonai es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldición. Lo voy a repetir, porque el cierre de nuestra jornada está encaminado a cómo cambiar maldiciones, no solamente del día a día, sino maldiciones generacionales. ¿Cómo las podemos cambiar a bendición? ¿Se puede hacer esto? Pues obviamente que no es algo de nuestro propio pensar o de nuestras propias fuerzas, pero Adonai nos da la respuesta. Repito, primer libro de Juan, capítulo 1, verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, nuestro amado Adonai, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldición. Es por ello que cuando hablamos de Levítico, capítulo 23, las convocatorias, las siete convocatorias, año tras año, en ese proceso usted dirá, pero ¿por qué repetir y repetir y repetir y repetir y repetir año tras año lo mismo, lo mismo, lo mismo? No, no repetimos lo mismo. Las convocatorias están establecidas, pero en cada una de ellas, cada año, en cada ciclo que hacemos anualmente, aprendemos, crecemos, maduramos un poco más con la obediencia en nuestro amado Hashé. Es decir, en el proceso de la vida pasaremos batallas. Desde luego que sí. Pasaremos por muchas luchas. Desde luego que sí. Pasaremos, por supuesto, por muchas pruebas. Y es necesario que pasemos por ellas, porque en la medida que pasemos por ellas, evidentemente estaremos trabajando en nuestro carácter, estaremos trabajando en nuestra circunstancia muy personal y de esta manera. Entonces, estaremos acercándonos a lo que veníamos tratando en el día de ayer, en el libro de los hebreos. Acompáñenme, por favor, al capítulo 11 y vamos a retomar, haciendo una síntesis de lo que ya hemos considerado. Vimos en el capítulo 11 el libro de la fe. ¿Qué es la fe? Y quedamos en marcar, subrayar y establecer. Fe es certeza. Certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Esta expresión, la certeza de lo que se espera, lleva una consideración lógica, razonal. Yo espero que, terminada mi carrera profesional, pueda ejercer mi profesión en la cual me he preparado. Tengo la certeza de que si estudié para ser un abogado, pueda ejercer mi profesión como abogado. Esa es mi certeza. Es decir, no puedo estar estudiando una carrera en el derecho y luego realizar una profesión como ingeniero. Me están captando. Tengo la certeza de que si estudio como abogado, para abogado, pueda ejercer mi profesión como abogado. Ahora, en la línea de abogado, pues existen muchas formas como un abogado puede ejercer esa profesión. En el área civil, en el área administrativa, en el área penal, en el área migratoria, etcétera, 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 etcétera. Yo tengo la certeza que me he preparado para ejercer. Esa es una fe razonal, lógica, de entendimiento. Incluso la podemos llamar una fe de carácter intelectual. Ayer mencionamos el concepto de la palabra emuná y la palabra emuná mencioné y dije no vamos a entrar a un estudio específicamente de emuná. Pero vamos a considerar que la palabra emuná tiene una raíz repartida en cuatro palabras. Atención, por favor, tome nota porque le garantizo que esta pequeña información no la encuentra fácilmente. He tenido que indagar, buscar, leer para poder solo mencionar estas frases que voy a mencionar. A continuación, así es que le pido, por favor, papel y lápiz, tome nota. Porque recuerden, quien no escribe, se le olvida. La primera palabra que nos lleva hacia el significado de emuná es la palabra amén. Y entendemos por amén, así sea. Es lo que típicamente hemos establecido, aunque la palabra amén también tiene un significado más allá de así sea. Pero por ahora, dejémoslo allí. La segunda palabra es la palabra lejitamén. Esa palabra lejitamén significa entrenarse, prepararse, capacitarse, formarse, establecerse. La tercera palabra es la palabra omenet. Esta palabra omenet es una palabra en femenino que lo que nos indica es cuando damos de nosotros mismos. Pero también hay una palabra aquí, en la misma omenet, que es la palabra omen. Usted probablemente ha escuchado alguna vez que algunas personas, a cambio de decir amén, dicen omen. Y hay críticas al respecto, pero la palabra sí tiene un sentido en hebreo. Omen es un sentido masculino de lo que significa, repito, por mí mismo. Cuando nosotros damos de nosotros mismos para obtener el beneficio. Y finalmente tenemos la palabra imun. Esta palabra, repito, tiene una excelente condición de lo que significa percepción, emuná, percepción, emoción, acción, convicción. Y ayer mencionamos que la palabra emuná, si la fundamentamos en una sola palabra, es firmeza. Es decir, firmes. Mencionamos la palabra fe en la tabla periódica. Espero que usted haya hecho el ejercicio de ir a la tabla periódica. Aquí en Internet busque en su Internet tabla periódica de los elementos. Y encuentre la palabra fe que corresponde al símbolo químico de la palabra hierro. Y mencionamos que el número atómico de la palabra fe y hierro es 26, que corresponde en el alefato hebreo. Corresponde a las cuatro letras, Yod-Hei, Bad-Hei, el tetragramatón, que también tiene un valor. El valor numérico de la palabra Adonai, Yod-Hei, Bad-Hei. En Hashem es 26, y en la tabla de los elementos químicos 26 es fe, y fe significa hierro, y emuná significa dureza, firmeza. Bien, en ese orden práctico de ideas, llegamos entonces al concepto de lo que significa ahora la palabra bitajón. Bitajón, por favor, atentos, porque la palabra bitajón, que es como un nivel ya más alto de lo que hemos estado considerando en estos principios de Hebreos 11, tiene que ver con la palabra confianza. Confianza. Es decir, la bitajón es en sí un poder en el que radica por esencia la confianza que tenemos en Adonai. Adonai, Él es bueno, all time, todo el tiempo. God is good all time. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es bueno. Y yo tengo la confianza de que en Él absolutamente todo está bajo control. Es decir, aquí no es un asunto de una fe intelectual. Aquí no es un asunto de tener una firmeza. Aquí es un asunto de tener confianza. Y observen que esta palabra confianza realmente es como el centro de todo tipo de relación afectiva, amorosa, espiritual, congregacional, comunitaria, social, política, económica. Yo no puedo facilitarle dinero a una persona en calidad de préstamo a menos que tenga confianza para con esa persona y sé que puedo facilitar un crédito porque sé que esa persona corresponde con la confianza que tenemos. Recordarán ustedes, mis amados, que nuestros antiguos, no muy lejos, tal vez abuelos o bisabuelos, muchos de sus negocios, compras de terrenos o préstamos de dinero entre personas o cualquier préstamo de utensilios, maquinaria, herramientas, etc. Se hacía todo de palabra. La palabra tenía poder, la confianza era el centro de una negociación importante. La palabra. Simplemente estrechar nuestras manos y decir en común acuerdo hacemos esta negociación porque tenemos la confianza. Por lo tanto, cuando hablamos del vitajón, es interesante mencionar que esta palabra vitajón, repito, nos lleva a considerar la confianza. Por favor, dígalo conmigo, confío en quien está puesta tu fe. Dígalo conmigo, mi fe está puesta, mi confianza está puesta en Adonai. Adonai, dígalo conmigo, en él está puesta mi confianza. Cuando yo sé que estoy en medio de la prueba, la adversidad, la crisis, yo puedo tener una gran fe. Yo sé que voy a salir de esto. Yo lo sé porque este negocio tiene altibajos, la bolsa de valores ha caído, pero yo sé que se va a incrementar en estos días. Yo tengo fe que esto va a cambiar. Sí, es una fe entendible. Es una muy buena fe razonable. Es una muy buena fe práctica. Es una muy buena fe intelectual. Yo tengo fe. Yo tengo emuná porque sé que estoy firme en lo que estoy haciendo. Yo sé, como diría alguien, que al que persevera alcanza. Claro que sí, yo sé que al que persevera alcanza. Pero mi confianza está puesta en Adonai. Porque en ti, Adonai, he confiado. Yo sé que mi Redentor vive y toda mi confianza está puesta en ti. Yo sé, Adonai, yo sé, amado Hashem, que en ti he confiado y nunca nos dejarás abandonados. Nunca nos dejarás avergonzados. Yo confío en ti. Hashem, recordemos, en la historia le habla a Moshe. A Moshe Rabeno y lo coloca, la Biblia nos dice, como un Elohim. Y ahí la palabra Elohim, recuerden que la palabra Elohim se transfiere o se corresponde mejor a Elohim como un líder, un juez, una persona de autoridad. Y Moshe fue establecido de parte de Adonai como un Elohim, no como un Dios. Por favor, como un Elohim, como un líder. Para que fuese el hombre llamado a tomar el ser liderazgo, esa autoridad y tomar a un pueblo que durante 210 años, después de 300 años que había sido hecha la promesa a Abraham, este pueblo pasaría a una tierra de promesa, a una tierra de bendición. Pero antes de entrar a ese tiempo de bendición, la promesa dice que evidentemente ese pueblo pasaría por una circunstancia de oprobio o de adversidad. Voy a ponerlo entre comillas de maldición. Y esa maldición la mencionamos ayer como una advertencia. Ay de ti, casa de Israel, que si no oyes mi voz y haces conforme yo te he prescrito en este libro, entonces estas maldiciones te alcanzarán. Y aquí vemos a un pueblo de Israel en desobediencia. Aquí vemos a un pueblo de Israel en idolatría. Aquí vemos a un pueblo de Israel asimilado. Aquí vemos a un pueblo de Israel apartado del propósito de Adonai. Ahora, sin embargo, como esa advertencia se va a convertir en una bendición, viene un proceso. Y el proceso da comienzo, repito, cuando Adonai toma, llama específicamente a Moshe y aún con todas las circunstancias, le ordena que sea él quien tome la autoridad y Moshe deba dirigir al pueblo de Israel en su salida, en ese éxodo, en esa salida de Egipto y llevarlo a una tierra de promesa. Pero lo interesante aquí es que la salida de Egipto correspondería a una promesa de bendición. Y sin embargo, para alcanzar la bendición, el pueblo pasó primero por un desierto. Un desierto que dicen los hombres encargados de las cartografías y los recorridos y los estudios de arqueología y demás, que ese recorrido hubiese tardado aproximadamente de 15 a 18 días entre Egipto y la tierra prometida. Sin embargo, todos conocemos que ese recorrido dio giros y giros, casi que girando en círculos durante 40 estaciones, 42 estaciones hasta llegar, repito, a que se cumpliera la promesa. Y ese proceso por el cual el pueblo de Israel tuvo que pasar fue parte del propósito de Adonai, estableciendo en su pueblo madurez, carácter, ticún, techuvá, arrepentimiento, cambio de actitud, cambio de pensamiento, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Mientras sigamos viviendo en nuestro propio pensamiento, mientras sigamos manejando nuestra vida a nuestra manera, según mi fe intelectual, razonal, lógica, mis amados, las cosas no marcharán muy bien. Por lo tanto, hay muchas personas que pueden tener una gran fe, escúchame, por favor, gran fe, dijimos que es certeza. Hay muchas personas que pueden tener una gran emuná, dijimos, que sean establecidos en algo firme, están firmes en su palabra, firmes en sus estudios bíblicos, en su Kadosh Torá. Pero atención, porque una persona puede tener gran emuná, firmeza y no tener vitajón, confianza. Lo voy a repetir. Alguien, por favor, escríbalo aquí en el chat. Por favor, se los pido, escríbalo aquí en el chat y tome nota en su agenda. Lo voy a repetir. Una persona, un creyente, puede tener mucha fe. Una fe, como lo dice el libro de Hebreos 11, de la certeza. Yo sé que Adonai está en control. Dos, una gran emuná. Yo tengo la firmeza que Adonai hará. Tres, vitajón. Pero no confío, realmente, si él quiera apoyarme o no apoyarme. ¿Dónde está puesta tu confianza? En la bolsa de valores, en tus ahorros en el banco, en el crédito bancario, en el amigo que es amigo de un amigo que tiene un amigo que es amigo de un amigo que es amigo del alcalde. Por supuesto, qué bueno que tengamos amigos, claro que sí. Y que sean amigos influyentes, qué bueno. Pero mi confianza está puesta en Adonai. Por lo tanto, nosotros para tratar de mostrar un ejemplo al respecto, si me lo permiten, veamos el caso, repito, ya que estamos con Israel y Egipto. El caso del faraón, por ejemplo. Cuando el faraón se sentía amenazado por todo lo que estaba ocurriendo con Moshe, con el pueblo de Israel y todos estos eventos, él consideraba, faraón, que era necesario tomar medidas de emergencia. Entre algunas de las medidas de emergencia que tomó era que el pueblo de Israel se multiplicaba de una manera impresionante. En un parto, las mujeres podían tener seis niños, como se dice, por favor, ayúdeme aquí en el chat, seis niños, cinco niños, cuatro niños, en un solo parto y crecían, la población crecía y se aumentaba de una manera impresionante. Por lo tanto, el faraón consideró que era necesario tomar una medida apresurada. ¿Y cuál fue la medida que él tomó? Todos recordamos lanzar a todo niño varón al río Nilo. Ustedes recuerdan esa historia. Esta situación fue una medida que se tomó de momento. Pero, sin embargo, todos sabemos que aún las parteras, dicen ellas, que cuando llegaban a los partos, ya las mujeres habían dado a luz los niños y ya habían sido llevados hacia otros lugares. Claramente, claramente las acciones que vemos de Moché al presentarle al faraón la voz de Adonai, las determinaciones de Adonai. Todos sabemos que entre más se acercaba Moché a faraón, el corazón de faraón se endurecía. Pero no nos cabe la menor duda que faraón sabía ya el poder de Adonai, el poder de Hashem, sobre toda la creación. Sin embargo, aún creyendo de que había un poder más que el poder del ídolo del río Nilo, pues definitivamente él no tenía otra determinación más que hacerse superior por encima del poder de una palabra. Es decir, que no tenía la confianza suficiente para dejar de lado su autoridad y reconocer que Adonai es absolutamente el Eterno. De alguna manera podríamos decir, faraón podía tener emuná, firmeza en lo que hacía, pero no tenía confianza en lo que él veía. Por lo tanto, mis amados, se hace necesario que así como crecemos en nuestra fe, así como crecemos en nuestra emuná, se hace indispensable, mis amados. Se requiere urgentemente, aviso SOS, se requiere urgentemente que caminemos en vitajón, en vitajón, por favor. Algunos se podrán preguntar entonces qué es más importante, la fe, la emuná, el vitajón. Evidentemente cada uno de ellos cumple una labor y yo lo he tomado a muy título en el estudio pedagógico de Israel Casa Integral como un nivel de fe, la fe razonal, la fe lógica, la fe del entendimiento que a diario tenemos. Sí, la fe. Logramos subir un poco más a estar más firmes en cuanto a lo que la palabra dice, a creer en el poder de una palabra. Pero luego llegamos definitivamente a un lugar que es la confianza absoluta. Dígalo conmigo, la confianza absoluta de saber en qué lugar estamos y para dónde vamos. Como estamos en una recta ya final y concluyendo el programa de semana, entonces podemos entender que las maldiciones generacionales, las maldiciones que hemos traído, hemos arrastrado, que cargamos en nuestra espalda a lo largo de los años, bisabuelos, tatarabuelos, hasta donde podamos conocer nuestra genealogía. Quiero preguntarles a propósito de genealogía, quiero preguntarles, amados hermanos, escucho con frecuencia decir, bueno, yo nunca, el caso personal, no tengo, realmente no tengo rastro, no tengo huella, no tengo información de mis bisabuelos o de mis tatarabuelos, no tengo alcance a esa información. He procurado indagar un poco con mis padres y realmente ellos no me daban, en su tiempo no me dieron mayor información y con las familias cercanas no logré mayor información de ellos. Básicamente conocí de mis padres, por supuesto, y de mis abuelos, ligeramente incluso, porque aunque les conocí, bueno, a mi abuelo paterno no tuve la oportunidad de conocerle personalmente, pero con mi abuela materna, de hecho, compartí buena parte de mi infancia. Y recuerdo de ellos su bonanza, como siempre lo hemos mencionado, nuestros abuelos, muy seguramente es el caso de muchos de ustedes, ellos nos narran las historias de sus propiedades, las fincas, yo recuerdo a la abuela diciéndome, esta finca va por toda la línea de esa montaña, allá hasta donde se ve ese bosque, de ese bosque baja hasta la última esquina, donde está el río del río, baja hasta no sé dónde, a la curva, allá a la otra montaña. Qué lindo, ¿verdad? Y de pronto pasan los años y nos damos cuenta que todas esas propiedades o riquezas de los abuelos, no sabemos, desaparecieron, se evaporaron, y los que quedaron probablemente quedaron con las manos vacías, malas negociaciones, malas inversiones, conflictos entre familias, entre hermanos, unos se quedaron, otros no se quedaron, etcétera, etcétera, etcétera. Esos principios de familias generacionalmente vienen con nosotros. Y seguramente usted ha escuchado entre familias, no, 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 nosotros no tenemos ese problema, cuando nuestros padres partan a su presencia entre nosotros no habrá ningún problema, esperemos que eso pase. Y cuando eso ocurre empieza entonces la riña entre los herederos, que esto es mío, no, que esto es mío, no, que esto para mí, que yo estoy de acuerdo, que no, que yo no estoy de acuerdo, que yo no quiero que se venda, que yo sí quiero que se venda, que esto me pertenece. Y empiezan los mismos conflictos de toda la historia generacional de la familia. ¿Qué viene con eso? Viene maldición, viene celo, viene envidia, viene contienda hermano con hermano, hermanos que pueden pasar 30, 40, 50 años de sus vidas y nunca entre hermanos se cruzan una palabra por una porción de tierra o por una herencia mal correspondida. Toda esta historia la menciono porque todo esto tiene un origen que evidentemente todos conocemos. Cuando el hombre formado por Adonai cayó, Adonai tuvo que pronunciar una maldición que sería un freno para la naturaleza caída. Esto es Brechit capítulo 3, verso 16. La maldición fue una obra de misericordia de Adonai para con el hombre caído. Recordemos, si toman del árbol de la vida, del conocimiento del bien y del mal, entonces ciertamente morirán. Pero hubo una misericordia y fue el darles la vida, pero esa vida a partir de hoy tendrá un cambio. El hombre trabajará, se esforzará, con el sudor de su frente recibirá su provisión. La mujer tendrá los dolores de parto y usted conoce toda esta historia. Esta circunstancia entonces implica, repito, trabajo arduo, dolor, labor, gran adversidad. Y Adonai sabe que el hombre, que el hombre perverso es capaz de hacer, si no se le controla, es capaz de hacer cualquier cosa adversa absolutamente. Una vez que esta palabra se pronuncia hacia la creación, Adonai lo que hace a su vez es quitarla. Y a veces Adonai permite que nuestra vida permanentemente tenga aguijón. ¿Alguna vez usted ha sabido o ha experimentado que es tener un aguijón o una circunstancia o un problema recurrente que se realiza día tras día, momento tras momento en su vida? ¿Cuántos hemos luchado, batallado, esforzado por superarnos, por crecer en la estabilidad económica, en la familia y todas las cosas van bien? Y de repente todo viene de regreso, se acaba, cae, se desploma todo y probablemente lo has intentado dos o tres veces y la circunstancia se sigue repitiendo. Bueno, esto es evidente porque recordemos que es el caso que todos conocemos en la vida de Job Job. Y sobre ese tema creo que trabajaremos en una siguiente semana. Recordemos que el apóstol Pablo también necesitaba un aguijón que lo mantuviera en la dirección, en el camino, en la carrera para cual él había sido llamado. Al igual que una perla se forma por irritación, Adonai prolonga muchas veces una circunstancia agravante con el fin de desarrollar algo hermoso en nuestra vida. Y vaya que lo puedo decir, repito, por testimonio. Cuando venía de una condición humilde, un padre maravilloso, una mami maravillosa, una familia hermosa, pero sin embargo teníamos ciertas dificultades en el aspecto económico. Tal vez no podíamos en aquel tiempo pensar o por lo menos aspirar a una universidad, los costos de una universidad extremadamente altos, etc. Pero sin embargo, en medio de las circunstancias, Adonai nos bendijo, o por lo menos me dio su privilegio, su bendición, y me permitió ubicarme desde muy joven en una posición laboral, adquirir una economía a cierta estabilidad, incluso beca universitaria, etc. Poder ingresar a la universidad, poder crecer laboralmente, profesionalmente. Adonai empieza a aparejar y abrir el camino de muchas maneras. Pero sin embargo, cuando todo ese proceso se da y empezamos a crecer y a crecer, a crecer, y recuerden, apartados de Adonai, nada podemos hacer. Y vaya que lo puedo decir, repito, por testimonio. Para aquellos entonces, no conocía de la palabra, no tenía el temor de Adonai. Era parte normal del mundo pecaminoso, de la vida, del gozo del mundo, el mundo en todo su sentido. Economía, solvencia, anhelo, riqueza, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero en algún momento de la vida, Adonai tomó una acción y una advertencia. Y me retira, o nos retira como familia, esa buena posición económica. Qué dolor, qué dificultad, qué adversidad, qué contrariedad, qué momento tan difícil que la verdad, espero que todos alguna vez lo pasen. ¿Qué está diciendo pastor? ¿Por qué, hermanos? Porque aunque fue el momento más difícil de nuestra vida como pareja, como matrimonio, relativamente pocos años de matrimonio, viviendo esa buena estabilidad, cuando esta prueba se presenta, Adonai la permitió porque estaba tratando con nuestros corazones, estaba tratando con mi ego, con mi carácter, con mis vanidades, con mis presunciones en muchas áreas de la vida. Y es así entonces, mis amados, cuando empieza un nuevo proceso, un cheminí. Ese momento es absolutamente definitivo en nuestra vida. Recuerden que estamos en un punto que es de la maldición pasar a la bendición. Y la única manera como lo puedo expresar es por un testimonio personal de esa maldición, de perderlo todo, de caer de la alegría, de la opulencia, de ciertas comodidades y demás. Orgullo, vanidad, cuando eso desaparece en un abrir y cerrar de ojos, es cuando por primera vez verdaderamente levanto mis manos y le digo, Padre, por favor, escucha mi clamor. Yo confío en ti. Espero que me esté captando. Yo tengo fe. Yo tengo emuna. Pero ante todo, yo confío en ti. Y cuando tenemos ese momento de hablar directamente con el Padre, porque es que el mejor momento que tenemos para hablar con Adonai no es cuando tenemos todas las comodidades, porque cuando tenemos todas las comodidades me preocupa más o me interesa más el partido de fútbol, me interesa más la salida con los amigos, me interesa más la reunión social con la familia, me interesa más caminar en el parque con mis hijos, o ir de paseo, o ir de shopping, cualquier otra cosa me interesa más que estar en un Shabbat o estar en oración o en ayuno, pues en este momento no es importante. ¿Sabe, Pastor, no puedo estar presente en esta convocatoria porque la verdad tengo otros compromisos que atender? Cuando estamos en una buena posición, cuando ya nosotros hemos logrado ciertas comodidades, pues la verdad entrar al tiempo de Sukkot o ir al tiempo de Yom Kippur o estar en el tiempo de Chabot, no, no tengo tiempo para atender en este momento a Adonai. Pero, cuando pasamos a ese foso y llegamos a ese lugar que pareciera que no tiene fondo, cuando ninguna puerta a nuestro alrededor se abre porque de hecho ni encontramos una puerta abierta que nos permita posibilidad, la única herramienta posible que tenemos es decir, Adonai, por favor, inclina tu oído y escucha mi clamor porque yo hoy confío en ti, entrego mi vida completamente a ti y hacemos compromiso con él y le decimos, Padre, toma mi vida, te pertenece, me comprometo contigo a ser fiel, a entregarte mi vida por completo, a atender tus palabras, ser conforme a todo lo que en él está escrito y cuando empezamos a hacer esa relación íntima con el Padre, entonces Adonai abre las ventanas de los cielos y la provisión empieza a llegar para aquel que salió de la condición de estar libre en el mundo y venir a tener libertad en Yeshua, Hamashia. cuando conocimos mi esposa y yo de nuestro segundo bebé y los médicos determinaron que no había posibilidad de vida, ustedes recordarán esta historia, bajé hasta el lugar donde lo tenían en aquella incubadora y en medio de esa situación tan difícil y ver a ese bebé que no había incluso cumplido los días necesarios, yo recuerdo colocar mis manos allí y hacer un compromiso con Adonai sin conocerle y decirle Padre por favor te pido amado Dios te pido por favor que le des la vida a este bebé toma mi vida si es necesario Señor te entrego mi vida pero dale la vida a nuestro hijo para la gloria de Hachén hoy lo tenemos aquí en casa un hombre un varón de Dios un gran ministro un pastor un hombre admirable respetuoso estudioso de la palabra temeroso de Adonai es decir que si podemos cambiar una maldición sea generacional o sea una situación de nuestro diario vivir si la podemos llevar a convertirla en lo que debería verdaderamente ser repito una bendición en el nombre de Adonai para nuestra vida esas bendiciones y esas maldiciones como lo vimos como lo vimos en un programa anterior evidentemente son consecuencia de lo que hicimos o dejamos de hacer en el libro de Amós en el capítulo 5 verso 21 dice la palabra aborrecí abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas no los recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados quita de mí la multitud de tus cantares pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo me ofrecisteis sacrificios y ofrendas en cuarentena o casa de Israel antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro moloch y kiún ídolos vuestros la estrella de vuestros ídolos que os hiciste así también las medicinas y los hospitales son grandes bendiciones ahora mismo ¿cuántos de nosotros no estaríamos aquí si no fuera por una medicina por un tratamiento médico por una circunstancia terapéutica en la que hayamos sido tratados es decir que si podemos convertir una maldición verdaderamente en una bendición en el libro de Berechid en el capítulo 12 versos 1 y 2 dice la palabra pero Adonai había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación te bendeciré y engrandeceré tu pueblo y nosotros somos ese pueblo de Adonai a través de toda la historia Adonai ha hecho como lo sabemos perfectamente cosas grandes maravillosas porque él nos ama por favor dígalo conmigo Adonai me ama y como lo vimos Adonai nos ama y porque nos ama ha retirado esa maldición y nos trae a vivir en una bendición en el libro de Debarín en el capítulo 11 versos 26 28 dice aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición la bendición si oyes los mandamientos de Adonai vuestro Elohim que yo te prescribo hoy y la maldición si no oyeréis los mandamientos de Adonai vuestro Elohim y os apartáis por el camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de ídolos ajenos que no habéis conocido es decir que todo dependerá de la obediencia que nosotros tenemos en este manual de instrucciones cada actividad en la vida todo cuanto gira a nuestro alrededor está establecido en un orden dice Eclesiastes tiempo de nacer tiempo de morir tiempo de reír tiempo de llorar todo tiene su tiempo bajo el sol en el libro de números en el capítulo 11 verso 1 dice aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Adonai y lo oyó Adonai y ardió su ira y encendió en ellos el fuego de Adonai y consumió uno de los extremos del campamento que pena ellos no están agradecidos por la presencia de Adonai se quejan permanentemente y esa acción de quejarnos amados es una acción entre comillas quejarnos significa murmurar quejarnos significa desagradecer quejarnos significa estar en contra de quejarnos significa no estar atentos a la bendición es decir mis amados que cada vez que nosotros nos quejamos por cuanto comemos o no comemos que si el sol que si el día que si la noche que si el frío que su calor que si mi estatura que si estoy gordo que si estoy flaco que si puedo esto que si no puedo lo otro y nos quejamos estamos murmurando contra la bendición que Adonai tiene para nosotros porque nos quejamos de todo a nuestro alrededor como dice el libro de primera de Pedro capítulo 2 verso 2 dice porque ustedes son como niños recién nacidos que todavía no tienen esa capacidad sino que consumen esa leche adulterada que el mundo les ofrece y requieren crecer madurar hasta tomar un alimento sólido y comprender y entender el propósito para el cual hemos sido definitivamente cada uno de nosotros llamados es importante amados que tengamos presente algo definitivo y fundamental en nuestra vida dígalo conmigo vitajón 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 proverbios capítulo 3 verso 5 confía en Adonai de todo tu corazón no en tu propia inteligencia reconocelo en todos tus caminos y él allanará tus sendas todos tus caminos Adonai cada circunstancia que tomemos cada acción cada pensamiento cada decisión que tomamos hoy como familia como ministerio como esposo como esposa como padres debe estar bajo la única y absoluta dirección de Abba Kadosh en nuestro hogar que el poder del Ruach Hakodes nos determine específicamente porque siempre que tomamos acciones y decisiones en nuestra propia voluntad todos conocemos el resultado y el resultado eventual y normalmente será fracaso problema dificultad adversidad porque porque creemos que con nuestros números que con nuestra matemática que con nuestra capacidad y en nuestra fe intelectual lo podemos hacer pero cuando no ponemos Adonai en el lugar que corresponde para que nos dé la sabiduría y el entendimiento entonces las consecuencias repito serán complicadas que dice el libro de Jeremías en el capítulo 17 verso 7 dice bendito el varón que vitajón que confía en Adonai y pone su confianza en él será como un árbol plantado junto al agua que se extiende sus raíces hacia la corriente y no teme que llegue el calor y sus hojas estarán siempre verdes en época de sequía no se angustia y nunca dejará de dar buen fruto amén si alguien no tiene una promesa establecida aún en su vida amados creo que estamos leyendo los textos del vitajón para decir yo recibo en este día esta promesa y yo de usted tomaría lápiz y papel y colocaría la fecha del día de hoy programa toral instante pastor roberto alfaro israel casa integral y el texto empezando mejor el encabezamiento con el texto diciendo hoy adonó Adonai habló a mi vida y me entregó esta promesa de vitajón la cual será mi camino será mi senda en el camino la verdad y la vida libro de Isaías capítulo 43 verso 2 cuando cruces por las aguas dice Adonai yo estaré contigo cuando cruces por los ríos no te cubrirán sus aguas cuando camines por el fuego no te quemarás ni te abrazarán las llamas gracias Hashem por esta promesa Isaías capítulo 4 verso 3 recibo esa promesa de bendición sobre mi vida y toda palabra necia toda palabra maldiciente toda advertencia que alguien alguna vez haya pronunciado contra mi vida contra el ministerio contra el hogar contra el pastorado contra mis hijos contra mi salud contra mi economía contra el bienestar contra la bendición nuestra en el nombre de Adonai ninguna arma forjada por el enemigo nos podrá alcanzar dice el libro de los salmos en el salmo 143 verso 8 por la mañana hazme saber de tu gran amor porque en ti he puesto mi confianza señálame el camino que debo seguir porque a ti elevo mi alma no sean mis sentimientos ni mi situación almática la que tome control o decisiones sino que sea tu palabra revelada a mi corazón y establecida por la sabiduría de tu K2 Torah primer libro de Juan capítulo 5 verso 14 dice la palabra esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Adonai que si pedimos conforme a su voluntad Adonai me oye Adonai me ve Adonai te ve si pedimos conforme a su voluntad cuál es la voluntad de Adonai la voluntad de Adonai es buena perfecta y agradable pedimos pero pedimos mal pedimos en nuestros deleites y en nuestras necesidades desde la confianza desde la perdón desde la debilidad desde la perdón se me fue la palabra que quiero transmitir desde mi vanidad pedimos cosas vanas pedimos cosas vanas no recibimos porque no sabemos pedir cuando hemos pedido por ejemplo el dinero y padre envíanos provisión y envíanos dinero la biblia nos muestra con absoluta claridad que el ejemplo más hermoso está en la palabra que todo lo que sea riqueza dinero será una añadidura porque verdaderamente lo que podemos y debemos pedir Adonai es sabiduría sabiduría para qué sabiduría para emprender un buen negocio sabiduría para emprender un buen proyecto de negocio buen comercio sabiduría para aprovechar los recursos a la mano las cosas que tengo disponibles justo cerca a mí saben hace unos años hablando de estas historias y de estos testimonios hace algunos años y para los casos para el caso de las familias en Colombia que pueden entender lo que voy a mencionar digo pueden entender mejor para los otros hermanos de otros países debo explicarlo hace algunos años estábamos en una en una tienda aquí en 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 Estados Unidos se llama es un lugar de fotocopias libros papelería etcétera algo así como una papelería en muchos países una tienda por supuesto muy grande estando en aquel lugar haciendo un trabajo de fotocopiado de unos libros de la congregación en la alguna de las fotocopiadoras son muchas fotocopiadoras y allí tú las manejas directamente cada quien hace su propio trabajo este de pronto escuché a una persona hablando en español obviamente cuando estamos en un mundo de americanos y escuchamos a alguien en español pues obviamente nos llama la atención saber que hay una persona hispana y eventualmente pues procuramos acercarnos saludarnos dialogar saber quién es de qué país es etcétera pero en este caso en particular fue muy interesante para el caso mío como colombiano porque cuando escuché el español y cuando escuché el acento de esa persona primero concluí que era un colombiano y además concluí que era un colombiano oriundo de pasto en Colombia un pastuso y como supo usted que era un pastuso pues porque le escuché un acento bastante pastuso el que entendió entendió así es que me acerqué a la persona y le saludé mucho gusto cómo está qué gusto saludarle es usted colombiano verdad sí sí cómo sabe que soy de Colombia bueno pues porque le escuché su acento y me di cuenta que usted es de Colombia me dice estoy recién llegado aquí a la ciudad hace apenas 15 días que vivo en esta ciudad y estoy haciendo un proyecto que traigo desde New Jersey yo viví más de 25 años en New Jersey fui un empresario en New Jersey y me dediqué al negocio de los taxis y me he dado cuenta que en esta ciudad no hay taxis por lo tanto estoy haciendo todos los trámites legales para tener una empresa de taxis aquí en esta ciudad si quieres trabajar conmigo te voy a decir cómo lo haces solo tienes que traer un vehículo que tenga estas características y este color y yo te voy a inscribir y te doy un número de asignación y podrás trabajar conmigo bueno ya hicimos la palabra en ese momento vino a mi corazón cómo es que nosotros llevamos varios años viviendo en esta ciudad sabemos que no había transporte de taxi o Uber como funciona hoy y de pronto una persona viene desde otro estado se da cuenta que en esta ciudad no hay servicio de taxis e inmediatamente hace los trámites necesarios para formalizar una empresa de servicio público que de hecho les estoy hablando esto ocurrió hace más de 10 años y esa empresa hoy ya tiene más de 10 años funcionando y es interesante de hecho cuando voy a esa ciudad veo los taxis de color azul de esa empresa y nunca jamás volví a ver al dueño de la compañía al señor colombiano de pasto nunca lo volví a ver no sé si será el mismo dueño hoy o ya vendió su empresa lo que quiero significar amados hermanos cuando nosotros pedimos a donai dinero porque no le pedimos a donai sabiduría para entender un proyecto padre en esta ciudad que requiere esta ciudad requiere como el ejemplo que he puesto no había transporte de taxi creó una empresa de taxis hoy no solamente hay una empresa de taxis probablemente hoy hay 4 o 5 empresas de servicio público de transporte no solamente de taxis etcétera de transportes en muchos sentidos hermanos el dinero está la economía está lo que tenemos es el requerimiento de decirle abacados dame la sabiduría y el entendimiento de proyectar algo que yo sé que las gentes van a necesitar y que yo sé que a través de ese proyecto que beneficiará a mucha gente obtendré la bendición económica por favor hermanos la gente dice bueno es que yo estoy pensando poner un restaurante pero resulta que tiene 50 restaurantes a la par entonces tu restaurante tendrá que ser la diferencia a mi alrededor hay 50 restaurantes en los que todos los tipos de comida son comidas del mundo el cerdo los camarones los mariscos etcétera oh estoy pensando en colocar un buen restaurante de comida cachor de comida cocher oh pero es que la gente que come comida cocher pues es poquita eso es lo que usted cree mi amado hermano porque hoy hay muchos productos yo voy a la tienda yo hago mercado en las tiendas yo soy la persona que hace las compras de la casa cuando mi esposa me dice que hay que hacerlo y voy a la tienda yo compro productos y cuando vamos juntos revisamos etiquetas revisamos productos y encontramos que muchos de esos productos dicen producto cocher producto cocher y veo como muchas gentes compran productos cocher significa que no necesariamente conocen de Torah probablemente pero ya conocen que un producto cocher es un producto especial llámese leche llámese bebe frutas llámese yogur llámese queso llámese carnes etcétera etcétera es decir si yo soy un observador de mi alrededor de mi entorno yo no puedo estar de brazos cruzados esperando que venga la bendición Adonai es que estoy en una maldición estoy en una racha no puedo empezar nada me sale bien por ninguna parte avanzo porque no tenemos la sabiduría para romper con esa racha para romper con esa mala circunstancia debemos trabajar arduamente en algo que el mundo necesita cuando nosotros miramos hombres como el señor Alons el dueño de las compañías multimillonarias del mundo como Tesla por ejemplo pues a él se le ocurrió hacer los carros eléctricos y se ha hablado mucho de ellos pero los carros eléctricos hoy se venden en todas partes del mundo y muchas de las grandes compañías del mundo han procurado copiar el modelo de este sistema Tesla de este hombre porque se dieron cuenta que era una muy buena inversión una manera un buen recurso para evitar los gases la contaminación etc a alguien se le tiene que ocurrir algo a este mismo hombre se le ocurrió ese sueño esa proyección un tanto absolutamente anormal como pensar en tener cohetes y hacer mañana los viajes interplanetarios ir de turismo a Marte o a la luna no sé pero necesitamos pensar en grande porque desde nuestros abuelos bisabuelos otros talabuelos probablemente ellos nunca pensaron más allá de lo que podían ver con sus ojos pero hoy nosotros podemos ver mucho más allá hoy podemos avanzar en crecimiento empresarial en negocios en oportunidades en inversiones en proyectos en finanzas en salud en economía en familia en todos los aspectos saben amados hermanos yo le doy gracias a mi amado Hachén por Israel casa integral dos minutos para cerrar esta historia cuando Adonai nos trajo a esta pequeña ciudad con futuro grande llamada Sherville ese grupito que empezamos allí ese grupito unos cuantos y así caminamos varios años un grupito un grupito un grupito pero gracias a estas posibilidades en internet a través de la red de internet youtube zoom instagram todas estas oportunidades el ministerio israel casa integral se ha extendido gloria al eterno por cada ministerio en ecuador en venezuela en perú en chile en argentina en colombia en panamá en costa rica en españa en holanda en inglaterra por favor por cada lugar de la tierra aquí en los estados unidos en tantos lugares por todos ustedes amados hermanos que conectan permanentemente aquí en toral instante en mujeres con cimiento de unción en cápsulas de vida con camilo al faro en todos los tiempos de chabat de israel casa integral todo lo que hacemos en conexión por cada persona que conecta con esta programación de israel casa integral gracias a shem porque tú nos habías prometido que iríamos a las naciones y que de muchas naciones vendrían a esta casa de israel casa integral en chérril a beber de la palabra pues bueno textualmente literalmente hoy esa promesa se ha cumplido gracias a shem gracias a shem porque tú eres nuestra salvación adonai es mi salvación y mi gloria es la roca que me fortalece mi refugio está en adonai bueno mis amados hemos concluido esta jornada un tiempo apasionante gracias por sus comentarios gracias por compartir la enseñanza gracias por acompañarnos aquí en total instante gracias de verdad amados hermanos por suscribirse a nuestro canal de israel casa integral y a nuestro canal de radio génesis 128 inscríbase a los dos por favor inscríbase a los dos canales 24 horas de radio radio génesis está 24 horas allí disponible si quieres conectar con nosotros escríbanos por favor a través del chat escríbanos a través de whatsapp escríbanos a través del messenger escríbanos a través de instagram conéctese con israel casa integral que con el mayor gusto estamos para atenderles mis amados muy buen fin de semana para todos shabbat shalom gracias hermano pastor roberto al faro me despido hasta una nueva jornada aquí en torá al instante hemos presentado torá al instante con el pastor roberto al faro para nosotros es un placer poder servirle contáctanos a nuestro correo radiogenesis 128 arroba gmail punto com torá al instante en torá al instante